Yo te quiero dar la enhorabuena, te quiero dar la enhorabuena porque has demostrado que no toda la política es igual, que hay dos formas de hacer política. Una la de venir a servir, como has demostrado tú, como se hace desde el Partido Popular, venir a servir a la sociedad. Tú has servido a los vecinos de Estepona y sirves a diario a los vecinos de Estepona. Has sido capaz y has demostrado cómo se puede transformar la gestión de un municipio. Has puesto de manifiesto lo que te encontraste y en poco más de dos años has sido capaz de conseguir el equilibrio presupuestario. Ya el pagar es algo normal, como debía haber sido. Ya los pleitos solo es el que se empeña en tenerlo con el ayuntamiento. Antes no, antes era una práctica habitual. Por tanto, enhorabuena y que sepas que el Partido Popular, el de Málaga, y creo que hablo en nombre de Elías y de todo el Partido Popular de Málaga, el de Andalucía y el de toda España, se siente orgulloso de tener en Estepona un alcalde como José María García Urbano.